Hola como están amigos de youtube, bienvenidos otra vez al mundo de la costura, en esta ocasión les traigo 7 cosas que debes saber acerca del motor servo o el servo moto para la máquina de coser. Número 1, que ventajas tiene por sobre el motor de clutch, el motor grande, ruidoso, ya saben ustedes, son 3 las principales amigos, primero ahorro de energía principal, ustedes ya saben que cuando prendemos el motor grande, ni bien lo prendemos ya está gastando energía, pero cuando prendemos este motor solamente va a estar energía cuando pisamos el pedal, ok? Luego de eso la otra ventaja es que es totalmente silencioso, no emite ruidos, y por último ya saben que se puede ajustar la velocidad muy fácilmente. Número 2, cuánto se ahorra energía, cuánto se la ahorra? Bien amigos, más o menos el promedio es un 50%, ok? El promedio, pero yo les diría que hasta un 70% de energía, o sea que es muy conveniente, nos conviene mucho. Número 3, el precio, cuánto es lo que vale este motor? Cuánto vale el servo motor si es más caro o es más barato que el motor de clutch? Eso depende de la marca amigos, en este caso la marca Black Force, también viene la marca Oisin, o Shin como quieran llamarle, y vienen otras marcas también como Jag y demás, no? Eso depende de la marca, en este caso este motor que tengo acá es baratito aquí en mi país, aquí en mi país la tienda de máquinas que yo promociono lo está dando en 65 dólares amigos, súper baratísimo, y con la instalación incluida. La tienda se llama Importadora Grupo Maja, la mejor tienda de Bolivia, pero ya saben que el precio varía de acuerdo al país, ok? Y haciendo una comparación con el motor grande, el motor de clutch, están casi al mismo precio. Número 4, ¿se puede colocar a cualquier máquina? Claro que sí amigos, se puede colocar tranquilamente a cualquier máquina, ya sea máquinas livianas o máquinas pesadas, ok? Número 5, muy importante, ¿cuántas horas se puede usar? Creo que soy una de las pocas personas que hace énfasis en el cuidado de las máquinas. En el caso de los servomotores, yo les diría que hasta 12 horas continuas sin parar. Luego de eso tiene que descansar el motor, ok? Lo hacen descansar por lo menos unas 6 horas, y ya pueden darle otra vez otras 12 horas. Eso si ustedes quieren que el motor les dure muchos años. Número 6, ¿dónde lo compro? Bien, eso es algo que siempre me preguntan. Siempre cuando hago videos, me escriben al WhatsApp, porque yo dejo mi WhatsApp en Facebook y en TikTok. Y ahí me escribe la gente y me pregunta, ¿y dónde puedo conseguir esto? ¿La doble aguja? ¿Dónde puedo conseguir ese cangrejo, esa pieza, ese embudo y demás cosas? Y la respuesta siempre es la misma. Tienen que buscar una tienda de máquinas que esté en su ciudad, bien amigos. Y número 7, ¿se puede colocar un posicionador de aguja? Ustedes saben que la posición de aguja ayuda mucho al momento de coser. Que la aguja acabe siempre clavada o siempre arriba, bien. Siempre clavada o siempre arriba, ayuda mucho eso. Y como podemos ver aquí la figura, sí, se puede colocar un posicionador de aguja y una luz LED, bien. Vamos a ver por la parte de atrás. Aquí pueden ver claramente amigos, este conector es para el posicionador de aguja. Y este conector de aquí es para la luz LED. Así que se puede colocar tranquilamente el posicionador y la luz LED. Eso es todo por este video amigos. Ya saben, si les gustó no se olviden compartir, suscribirse, darle like. Yo soy José Antonio y este es el mejor canal, el mundo de la costura.